Está bien entretenida Con una buena vista ¿Cómo estás mi amor? ¿Qué estás comiendo? ¿Y qué tal estás? ¿Estás rica o está más o menos? ¿Y qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? La piña colada ¡Ay papá! ¿Estás comiendo pollo o las hierrofinas o qué? Sí, con paso alfredo Un panetito Me dijeron que era lomo ¿Lomo de cerdo? Sí, espagueti Y paso alfredo Con agua de camarín Bon apetite ¿Qué tal estás? A darle ¿Qué te vas a echar un cafecito? Nos vamos con el postre Para que amarre bien La cena ¿Mata el postre nada más? Sí, ahorita voy a ver que Que no se ofrecen allí ¿En dónde nos ubicamos? Estamos en el otro flamito En el otro flamito Nos guardan medio de la fría En el área Estamos en cena En una cenita Sí Una cenita Ligeras Porque ya sabíamos A ver a tener la cena Y ya está ¿Cómo están? Está rica ¿Y qué vas a hacer de postre? ¿Qué te vas a hacer para que amarre? Mira, ya tienen el café Y ya tienen el pastelito De tres leches ¿Se ve rico o no se ve rico? Muy rico Ya me lo estoy saboreando Traña a cabo con esto Pero ya me lo estoy saboreando Oye, que nos conocen Que dijeron Nada más un pedacito Porque engordan Pa' la dieta Pa' la dieta Bueno Sí, dile mi amor Sí Bueno, vamos a mostrarles la habitación Nosotros la escogimos con vista al mar Sí Miren Una amplia cama Cama aquí inside Aquí tiene Este clóset Clóset Entonces ya mira, comamos la ropa Y bueno Ahí tiene este De este lado tiene en medio Tiene caja fuerte también Burro de plancha Burro de plancha Y la plancha Ahí está Y la caja fuerte También se lo voy a decir De este lado Ahí pueden poner Bien organizadito Sí Todo, pues completo Lo que debe tener Tenemos aquí un buró Dos buró El teléfono Que está de aquí Una pantalla O aquí para que pongan Sus artículos Una cajolegita Miren, para trabajar aquí Para los que tienen Trabajo de oficina Y que no nos dejan No nos dejan la chamba Un teléfono Otro buró Sí El peinador Para la lama El peinador Y aquí tenemos Este Un pequeño balcón Ahorita está lloviendo No se muere Y luz Y aquí tenemos Bueno, aquí sería La vista al mar Pero pues Ahorita ya es de noche Pero ahorita ya se reció Un poquito el agua Vista de noche Se lo debemos Ahorita para mañana Temprano Si es que Le vamos a compartir Nuestra vista El peinador Y el peinador Para la damita Para que se peine Y se ponga Hasta con una sillita Miren Para que se ponga Más bonita Todo bien Cómodo El baño Bonito ¿Tiene tina? Una tina Así que para Algo romántico Y la secadora Que tanto estoy peleando La secadora Sí funciona Ah, sí funciona Sí funciona Ya está Y te dan La crevita El jabón El rollo Las toallas Un champú también Champú, acondicionador Y pues Varias toallas Hola, muy buenos días Amigos Que hayan todos ustedes Antes de ir a almorzar Les queríamos compartir Nuestro amanecer Antes de nuestra habitación Ya que Nacho Pues lo podemos compartir Enlas Pero Aquí está Chalán ¿Qué tal? Es nuestra hermosa Vista Desde nuestro barco Acuérdense que Estamos en el López El domingo Estamos En nuestra habitación Con Vista Y que El fin Está un poquito A un lado Y que Está un poquito A yo El chipichipi Pero como quiera Lo hermoso Nadie se lo quita Yo le traigo Algo Muy bien Así que Pues bueno Les dejamos Esta Bonita vista Y le prestamos Que tengan Un bonito día Y le prestamos Y le prestamos un cafecito ya le vas a entrar al colmillo ya le vas a entrar al colmillo todo eso mi amor me están muriendo y la salsita que no puedo prestar que te dijo el mesero les encanta el picante que dijiste de ahí soy me estás dando respeto vamos a entrarle chilaquiles que pidió mi amor chilaquiles rojo y frijoletas moletes jamoniques que vamos a entrarle chilaquiles rojo chilaquiles rojo y ahora vamos a agarrar el camión aquí solamente hay dos rutas ruta 1 y ruta 2 no tiene pierdes tú vienes al lado de San Juan te lo peleras con los felices camiones que te pueden llevar y traer ¡Vámonos! ¡Vámonos! chilaquiles rojo con la llave ¡Suscríbete! 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 Vamos a buscar de comer Nada más aquí en el mercado 28 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me toca saben mi amor? ¿Qué hace comer? Empanada Empanada de camarón Empanada de camarón y de cochinita Así que entrarle ¿Qué vas a comer? Empanada de cochinita Es comida yucateca También picosa Y me voy a arreglar ¿Qué vas a comer? Vamos a arreglar Está bien rica, ¿sí? ¿Qué vamos a seguirle? Vamos a seguirle Vamos a seguirle Vamos a seguirle ¡Gracias! Vamos a agarrar el agua, llegamos todos empapados y pasimos a hacer unas pequeñas compras de los típicos souvenirs que no pueden faltar en cualquier viaje que tú vayas. Así que les vamos a mostrar unas cositas de los que compramos. Por cierto, para los que no saben, este nuestro viaje fue nuestra... Número 1. Juntos. Fue nuestra... ¿Cómo se dice? Post-luna de mía. No, el luna de mía. Sí, porque la teníamos programada para... digo, hago un breve paréntesis. La teníamos programada para junio, pero por cuestiones de lo del COVID, pues no pudimos hacerlo, entonces lo tuvimos que hacer ahora hasta noviembre, pero bueno. Aquí mi amor nos va a mostrar lo que compró, lo que compramos en el Mercado 28. Un pequeño borralito para el refri. Ah, son figuras de... ¿Cómo de barro? ¿Dijeron? Sí, de barro. Que también nos ponemos detallitos para colgar las llaves. Hay varios diseños y ese fue el que le encantó. Muy bonito. Unas tazas. Ah, sí. Sí. Esta gorra. ¿Y qué dice México? ¿Y qué dice trae? Sí, México y atrás dice Cancún. Sí, muy bonita. El puro toque. Te ve muy bien. Sí, me gustó para hacer el recorrido por la república. ¿Y qué más compraste? Continuamos con esta taza que es... Es una taza mágica. Son de las tazas muy famosas y de las... podríamos decir que de las más vendidas. Que son las que cambian... Son las térmicas. Que con el agua caliente, los bebidos calientes, se va... va apareciendo a la imagen, ¿verdad? Que después quedamos pendientes con la... con el... la figura que escogimos. Que se ve muy elegante, muy bonita. ¿Qué más compraste? Esta... salsa... de chile habanero. Ah, sí. Se la compró porque es amante de lo picante. Dice que se está lavada de forma... artesanal. Esta es esta salsa. ¿Y qué más compraste? Estas, este... camisas. Ah, sí. Hay mucha variedad, mucho diseño. Este vino. Sí. Ay, Señor Jesús Cristo. El importado de España. Con vino tinto. Para la ecuación. ¿Y qué celebras? ¿Eh? ¿Qué celebras? Algo especialmente... Nuestra luna de miel. Posluna de miel. Posluna de miel. Después del que el COVID llegó, tuvimos que cambiarlo. ¿Eso nos lo regalaron por qué? Esto fue cortesía del... Hotel. Del hotel. Por su 35 aniversario. Por el 35 aniversario. Junto con esta... de gorra. Muy bonita también. Elegante. Y... Ustedes se dan cuenta que es muy fresca. Junto con... en la... la bolsa. La bolsa ecológica. Ajá. Sí. ¿Cómo se puede ir para la playa o para el súper? ¿Está listo, mi amor, para repetir? Sí. Reca cena ahora. Vamos a ver qué nos traen. Bueno, ya pedimos. Pero vamos a ver qué traen. Ya estamos con el lado de la pilla colada, pero ya... Sin piquete. Ya nos estamos tardando. Estamos ansiosos. Estamos... Ya nos han ayod настроcado. ¡Suscríbete! buenos días a toda la raza hoy toca ya almorzar que vamos a demostrar mismo aquí tenemos aquí tenemos un cafecito agua de naranja y con una excelente vista hoy nuestro tercer día no en qué restaurante estamos la fuente así que un buen apetit me gusta me gusta un rico jockey y un panecito como le llaman tostada francesa muy rico muy dulcito la temperatura es un pan de elote un jockey sencillo pero rico muy rico por este desnivel de la arena me dicen que regularmente no se encuentra así que posiblemente fue por los huracanes pasados recuerden amigos estamos aquí en Cancún en el hotel Flamingo que te parece mi amor esta experiencia muy bien corfontante no hace duran así sola por cierto y no se ha rotido en ese entonces cansado a veces me decía si quieres compartir ese momento con el y dice si no tengo eso más y hoy después del sueño ese anel que está cumplido totalmente superamos esas perspectivas la verdad que hoy le compro el sueño y pues yo creo que todo el sueño se queda aquí bueno llevamos una gran satisfacción así es le voy compartir juntos esta es nuestra primera salida en medio de una pandemia y ¿Vale? ¡No! El dobleje está bonito. Una buena intensidad. ¡No! Nos encontramos desde la Plaza de la Isla. El Acuario Interactivo. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video